Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Fenevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Andreina Tarazón, ella es directora del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, SENDES, además dirigente del PESU. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Es muy interesante escuchar el enfoque desde qué perspectiva se hacen los estudios en este centro y cuáles son las propuestas cuando ha habido un abierto debate sobre el modelo económico que está en Venezuela y las distintas dificultades que está enfrentando todo el pueblo venezolano en materia económica y pensar en las respuestas, en las soluciones, tiene que venir desde un orden académico, un orden intelectual. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Sí, justamente en este sentido, pues varios jóvenes, hombres, mujeres, profesores universitarios y en todo caso mujeres y venezolanos y venezolanas que tenemos el interés, digamos, de aportar teóricamente a buscar soluciones económicas, no solamente sino también sociales a la coyuntura que vive nuestro país, que hay que decirnos una coyuntura desde hace pocos meses, sino la coyuntura del país basada en el rentismo como elemento fundamental de la economía, hemos decidido emprender un conjunto de estudios que nos permita hacer un análisis comparativo sobre, digamos, el perfil de desarrollo que ha venido teniendo Venezuela en comparación con algunos países llamados economías emergentes, además dentro de estos países llamados economías emergentes hay algunos países muy particulares como por ejemplo China, Rusia, India, Irán, que además han podido en muy poco tiempo cambiar su matriz industrial y han en muy poco tiempo logrado convertirse en unas economías de primer mundo. Y además, valga decir que estos países son hoy aliados fundamentales del gobierno venezolano, del pueblo venezolano y vale la pena entonces evaluar cada una de las políticas económicas que han desarrollado para que en Venezuela nosotros pudiésemos ubicar algunas rutas de solución de los problemas actuales. Muchos economistas cuando hacen las proyecciones acerca de lo que pudiera pasar en el 2018, incluso las proyecciones que ofrece el Fondo Monetario Internacional, hablan de una inflación que superaría los cuatro dígitos. ¿Cómo piensas tú han sido las políticas del Estado para hacer frente a esta hiperinflación que está agobiando la economía de todos los ciudadanos? Sí, la inflación hoy en Venezuela obedece algunos fenómenos políticos, hay que decirlo, algunas distorsiones, el bloqueo financiero internacional y también es consecuencia de un elemento muy puntual, el tema productivo. El elemento productivo en Venezuela puede ser no solamente hoy la principal causa o una de las principales causas, sino que puede ser una de las grandes soluciones para combatir la inflación. La inflación históricamente se ha combatido en todo el mundo a través del desarrollo de políticas públicas vinculadas al desarrollo de la industria, para que justamente las economías puedan gozar no solamente de distribución de bienes y servicios, sino que además sean economías sanas. De manera que para el año 2018, el año 2019 y los próximos años en Venezuela, creo muy importante que le sigamos apostando a la producción en nuestro país. Parece mentira la cantidad de soluciones que tenemos en nuestras manos y que justamente producto de una cultura heredada en muchísimo tiempo, no solamente el rentismo, sino que creemos que hoy la gran solución para que las empresas sean más productivas es la importación o la, digamos, adquisición de divisas. En Venezuela hoy tenemos un potencial enorme y creo que la universidad como centro de estudio, toda la ciencia que pueda ser aplicada para la búsqueda de soluciones alternativas, es un elemento fundamental y que creo que al final han sido las grandes crisis o las grandes, digamos, situaciones adversas que han vivido los países en vías de desarrollo, lo que les ha permitido justamente desarrollar todo su potencial creativo. Estás haciendo referencia a una de las aristas más importantes, que es los niveles de producción. Precisamente hoy se divulgaban unas cifras de la OPEP que decía que había unos niveles históricos en cuanto a la caída de la producción de petróleos por parte de Venezuela, que no se presentaba desde 1989. Siendo autocrítica, ¿en qué se ha fallado en el modelo en este aspecto de la producción? No solamente haciendo referencia a ese esquema monorrentista del petróleo, sino en otras áreas, porque se ha hablado en distintos programas económicos y en distintos planes acerca de la necesidad de diversificar la economía. Siendo autocrítica, ¿dónde están las fallas? Sí, bueno, justamente en el desarrollo de nuestro modelo económico y nuestro modelo político, valga decir que hemos estado transitando un conjunto de elementos fundamentales, un conjunto de procesos, que además particularmente en el inicio de un segundo proceso, teniendo el primero como la redistribución de la renta, un país que encontró al presidente Hugo Chávez sumido en la miseria, tocaba iniciar un segundo proceso, que es el proceso de siembra del petróleo o de industrialización, que hay que decir que no está en cero. Nosotros y nosotras recorremos a Venezuela, particularmente el estado Miranda y otros estados centrales, y podemos evidenciar el gran parque industrial que creó la revolución en estos últimos 10 o 15 años, y creo que hace falta entonces poner en funcionamiento, primero, modelos de gestión eficientes, que puedan combinar la eficiencia con la producción y con modelos de gestión que sean pertinentes con las necesidades del país. Creo que el tema del modelo de gestión es uno de los principales temas que tenemos que resolver. No puede haber socialismo productivo sin eficiencia, que es uno de los elementos fundamentales de la economía, además de seguir diversificando no solamente el aparato productivo, sino que hoy hacen falta desarrollar grandes esfuerzos para que la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología, de una vez por todas, se hermanen con la producción para avanzar hacia nuevos esquemas y nuevos modelos. Cuando se piensa en el alto costo de los productos y el desabastecimiento, no solamente en rubros de alimentos, sino también en medicina, para muchos economistas la respuesta a estos dos males son los controles, tanto de precios como el control de cambio. ¿Piensas que debería haber un enfoque diferente en este sentido en cuanto a las políticas de fiscalización del Estado en controles de precios y al control de cambio? Mira, hay una premisa fundamental en la que yo creo muchísimo, que es en la gobernanza económica. El Estado existe justamente para desarrollar políticas que le permitan gobernar la economía y que la economía esté en función de los grandes objetivos políticos y sociales del país, de la Constitución. En ese marco de la gobernanza que debe tener el Estado sobre la economía, creo que vale perfectamente evaluar absolutamente todo en función de que la producción del país avance, que al final es lo que nos puede permitir cumplir nuestros objetivos sociales. La economía no tiene ningún sentido si no va dirigido a que nuestro pueblo viva mejor y creo que en ese sentido el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional de Economía, ha estado abierto a poder evaluar absolutamente todas las alternativas que nos permitan avanzar en la producción, satisfacer las demandas nacionales sin relajar el papel conductor que debe tener el Estado, no solamente en la economía venezolana, sino en cualquier economía, en cualquier parte del mundo. Más allá del rol de directora de este centro de estudios, sino que te quiero hacer este planteamiento como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué tan cerca están de la realidad de los venezolanos hoy cuando muchos hablan de una crisis humanitaria? ¿Están conectados con ese tema de las necesidades que están enfrentando a diarios los venezolanos? Mira, un gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno nacional, el partido, los movimientos políticos, hoy en Venezuela, que apoyamos la revolución bolivariana, es justamente no desconectarnos de la realidad social que vive nuestro pueblo y muestra de eso son los grandes esfuerzos porque hay que evidenciar que durante el año 2017 hay una realidad económica, una realidad económica que todos y todas sabemos, conocemos, palpamos y vivimos todos los días, pero hay que decir también que a la par de esta realidad económica, como nunca antes en nuestro país, se han creado audaces mecanismos de protección social. El carnet de la patria, por ejemplo, y un conjunto de mecanismos que ha venido anunciando el presidente Nicolás Maduro, el plan Chamba Juvenil para incorporar a los jóvenes al trabajo productivo, no obedecen a otra cosa sino a la lectura de una realidad, a una realidad social que hemos tratado no solamente de atender en lo inmediato, sino que en lo estratégico y a mediano plazo se ha venido planteando a través de un, digamos, plan de desarrollo productivo del país. Así que mayor evidencia de conexión hoy de la dirección, digamos, de nuestra revolución con los problemas sociales que hoy vive nuestro pueblo producto de la guerra económica es justamente el desarrollo de audaces mecanismos de protección social que sabemos que no son suficientes pero que forman parte de un conjunto de medidas paulatinas que se vienen tomando. Ahora que haces referencia al carnet de la patria en un diario de circulación nacional, el día de hoy habría un señalamiento en el cual dicen que hay una extorsión para los estudiantes que se les está solicitando para obtener una beca, tener el carnet de la patria. ¿Esto es así? ¿Funciona así esto en el centro de estudio o es un mito? Fíjate, el carnet de la patria no es ni un carnet partidista, ni de militancia política, ni mucho menos. Es un mecanismo que ha utilizado el Estado venezolano como cualquier Estado en cualquier parte del mundo, una especie de cédula social para conocer de manera cierta la realidad social de las personas que van a ser destinatarias de la política social a través de transferencias dinerarias, a través de la redistribución de la riqueza. De manera que es un elemento fundamental de cualquier política pública identificar cuál es el sujeto social hacia el cual te vas a dirigir, sus características demográficas, dónde vive, cuáles son sus características sociales para poder destinarles la política social. De manera que más allá no creo que sea un tema de chantaje, es un elemento, un instrumento que ha ideado el Estado venezolano y cualquier persona que pretenda ser destinataria de la política pública nacional necesita entonces acceder o poder el Estado venezolano acceder a sus datos. Es una cosa muy lógica y muy básica que no ocurre en Venezuela, ocurre en muchos países del mundo, en Brasil, en Argentina, en Europa. Justamente uno de los elementos fundamentales de la política de bienestar social ha sido la construcción de datos que puedan ser actualizadas, verificables y además que puedan tener acceso el Estado para planificar y ejecutar su política. El día de ayer se hizo público un listado de siete funcionarios venezolanos que fueron sancionados por la Unión Europea. ¿Es posible que puedan surgir nuevas sanciones para Venezuela en lo económico? Bueno, fíjate, el año 2017, por ejemplo, se presentó como un año en el cual el pueblo venezolano pudo salir adelante, en frente o en medio de unas posibilidades de guerra civil, en medio de un asedio de guarimbas y logramos sobresalir de ese escenario victorioso porque no logramos que la violencia siguiera extendiéndose en nuestro país. Y la respuesta inmediata de, digamos, los organismos internacionales y de algunos países no fue apoyar y apostarle al desarrollo económico de Venezuela lo cual evidencia una gran hipocresía cuando se denuncia crisis humanitaria en Venezuela pero se nos bloquean las cuentas internacionales, pero se sigue atacando a Venezuela para no ser receptores, por ejemplo, de inversión extranjera, para no tener socios comerciales en el resto del mundo. Así que creo que estas medidas van a seguir ocurriendo en la medida de que Venezuela pueda seguir teniendo posibilidades de salir adelante y que pueda seguir alcanzando la paz política. Es una relación inversamente proporcional. Mientras más, digamos, estabilidad política alcanzamos en Venezuela más, digamos, bloqueo financiero internacional y más ataque internacional existe contra Venezuela, bueno, porque hay objetivos políticos planteados para que Nicolás Maduro salga del gobierno y hacerse con las riquezas naturales de Venezuela y poder apostarle a un evidente cambio de gobierno en Venezuela sin la participación evidente de algunos actores que han fracasado en su intento de convertirse en una alternativa como hoy es la oposición venezolana. Gracias por estar con nosotros, Andreina Tarazón, directora del Centro de Altos Estudios, el Desarrollo y las Economías Emergentes, CEDES, además dirigente del PSU. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de la edición y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.